¡Vamos! 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 Ya no me dame, que hoy no puedo, no le puedo comenzar, me voy a buscar, para mi mundo nuevo, que ya no me guste, que estoy con miedo, que pueda dar un pico, solos un pico, ganando por su amor. Arriba, 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 arriba. Ya verás, Paloma, que no hay Navidad, que aquí te toma, que no hay Navidad, Que aquí te comas, que no hay realidad, que aquí te comas Y ya dirás Paloma, que no hay Gavilar, que a ti te coma Que no hay Gavilar, que a ti te coma Que no hay Gavilar, que a ti te coma Pídeme la luna que la bajaré Pídeme la estrella hasta allá vine Nadie la vendría, no te quiero más Porque tu palabra va a ser mucho más Pídeme la luna que emocionaré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Cuando el mundo ha sido para que la mano Venga loca, venga a quien me ha dado yo Se nota que no me querés Se nota que jamás hay amor Que no será tu mal que ser Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque yo se nota que no me querés Se nota que jamás hay amor Entonces ya no habrás que hacer eso Y yo me dedico al alcohol Amor, amor 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 Eh, no te gustas Amor, amor Amor dengan su Amor Amor Ay, no te guste Amor ¡Gracias, gracias! ¡Bien, Ulissa! ¡Bien, Ulissa! ¡Bien, bien! ¡Gracias! 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 Y esto fue el 7 Espectacular de Podrápula G 2019 Lo viste acá con la pílula rock Y así termina la tercera noche del Carnaval Sansueño Así te la dejamos caliente Te esperamos el próximo sábado Cerramos con todo Este es el Carnaval de Sanse Y esta es Podrápula G